¡Suscríbete! 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 Yo leo el sonido, la imagen, con un poquito de recargo... Yo voy por la cámara y en la capturadora. Maldito pillo, tío, de verdad. Es la felicidad de M. Mientras no te lo veo. Pues, si lo ves con retardo, ve imágenes de intensidad porque estoy grabando con la hueca de lo de nuevo. Y el YouTube me hace con la hueca de lo de la luz. Que vaya más lento en lo que está en el juego, a ver si. Ahora no, mi amor se va a subir con retardo. Maldito que yo aquí soy muy malo. Ahora voy a subir con la vaina top, pero para mi amor también. Y voy a enviar una prueba. Y voy a enviar una prueba. Y voy a enviar una prueba con la vaina top. Y voy a enviar el pañete 3 y el 4. Y voy a enviar una prueba con la vaina top. Y voy a enviar una prueba con la vaina top. Y voy a enviar una prueba con la vaina top. Y voy a enviar una prueba con la vaina top. Y voy a enviar una prueba. Y voy a enviar una prueba con la vaina top. Y voy a enviar una prueba con la vaina top. Un ejemplo que se va a enviar una prueba con la vaina top. Mucho gusto a la vaina top. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y 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